Todos tenemos algún actor favorito, ya sea porque interpretó a un personaje que nos marcó especialmente por su personalidad, talento o incluso por su atractivo. Pero solo algunos llegan a sentirse tan unidos a ellos que deciden tatuarse su cara. Entre los favoritos están DiCaprio, Brad Pitt, Johnny Depp o Rubius, que no es un actor pero lo pongo para recordaros que aún no ha visto mi tarta 3D, así que a ver si entre todos conseguimos que la vea. La cosa es que digamos que no todos los tatuajes reproducen a la perfección los rasgos del actor. ¡Hermosos! Casi, sí, casi. Yo confieso, a ver, que no comprendo cómo puedes llegar a admirar tanto a una persona como para tatuarte tu cara, no, cara no, su cara, como para tatuarte su esto, como para tatuarte su cara en el brazo, en la pierna o en la pie. O sea, yo admiro muchísimo a Stephen King y no se me ocurre tatuarme su cara. O sea, yo creo que entre la admiración y el tatuaje pasa algo que a mí se me escapa. Pero bueno, que yo no lo entienda no quiere decir que no sea normal. ¡Eso sí! Lo que no es normal es que antes de confiarle tu piel a un tatuador no te asegures por lo menos de cuántas dioptrías tiene. Es verdad que yo me pienso mucho las cosas. O sea, como vaya a una tienda y vea dos camisetas iguales, pero que una tiene el dibujico azul y la otra lo tiene rojo, puedo estar en la tienda tres horas. Y lo peor es que al final no me llevo ninguna. Eso en mi cabeza no entra a la idea de que alguien se deje tatuar sin saber la habilidad que tiene el tatuador. ¡Hombre, por favor! ¡E una camiseta, si no te gusta, la descambias! ¡Pero un tatuaje, a ver cómo te lo quitas! Jim Carrey es uno de los actores más carismáticos y queridos. Muchas personas han sentido verdadera admiración por su trabajo, personajes excéntricos y expresiones imposibles, las cuales han terminado formando parte del cuerpo de algunas de ellas. Entre los elegidos está Lloyd, la máscara, Ace Ventura y Ace Ventura después de inyectarse botox. No, en serio. Es increíble que estos dos tatuajes estén basados en la misma foto. Y ya no es solo que no se parezca en nada al actor, sino que tiene la misma expresión que pones cuando te pillas un testículo con la cremallera. Hay escenas de películas que consiguen grabarse en nuestra retina con verlas una sola vez. Como esa mirada agonizante de Alex en La naranja mecánica o esa expresión desencajada de Jack Nicholson en El resplandor. Tanto es así que hay montones de personas que se las han tatuado. Algunos han conseguido auténticas obras de arte dignas de ser expuestas en los mejores museos. Pero otros... Otros han conseguido auténticas basuras dignas de ser expuestas en los mejores basureros. Es que claro, tú puedes tener ciertos conocimientos de dibujo, pero hacer una cara es muy complicado. Porque ya no es saber hacer un ojo o una nariz. No, es que también tienes que saber dónde van colocados. Pensar en Elijah Wood es pensar en Frodo Bolsón. El Señor de los Anillos es una trilogía llena de poesía en la que el personaje de Frodo representa el amor por las cosas sencillas, pero también el sacrificio y el coraje. El actor hizo un trabajo inmejorable transmitiendo todo eso solo con su mirada. Y muchos tatuadores han sabido usar su habilidad para representarla correctamente. Pero es de ver, este tatuador debió querer dibujar a un Frodo con estreñimiento crónico. Si es que mirad la expresión de su cara. Que a mí me entran ganas de recomendarle 5 kiwis al día. Porque es que este Frodo tiene pinta de no ir muy bien al baño. Ah, y qué maligo estoy. Y Chilly Depp es y siempre será uno de mis actores favoritos. Hay montones de tatuajes de Jack. Algunos en blanco y negro y otros como este en color. De hecho, por cada tatuaje que te encuentras aparece otro que es todavía mejor. Pero también te encuentras con otros peores. Vale, vale, no está tan mal. Pero no os cabréis que te lo cambie por otro. ¡Será por tatuajes! Es cierto chicos, os voy a confesar una cosa. Llevo mucho tiempo ocultando esto. Pero yo creo que ya es hora de que se sepa. Aquí en España a Jack Sparrow se le tradujo como Jack Sparrow. Ah, mentira. Mentira gorda además. Bueno, si hubo gente que se creyó que en España le llamamos el bromas al Joker. ¿Por qué no se iba a creer esto? Si hubiera dicho más de uno ya estaría en los comentarios. ¡Madre mía! Bueno, bueno, esto va posible. Ralph Fiennes ha hecho muchas películas. Pero siempre se le ha recordado por interpretar a ese que... Aunque no debe ser nombrado, siempre están nombrando. Lord Voldemort. Rowling escribió al personaje como alto y esqueléticamente delgado. Anchos y vívidos ojos, color rojo, escarlata. Y nariz tan aplanada como la de una serpiente. Claro que cuando ya pensábamos que el aspecto no podía ser más inquietante. Nos encontramos con esto. O sea, no entiendo cómo los valores que representa Voldemort pueden ser tan interesantes para alguien como para tatuarse su cara. Pero hombre, al menos ya que lo vas a hacer, no le encargues el trabajo a cualquier descerebrao. Pero bueno, si la intención de la persona era asustar con ese tatuaje, desde luego ha cumplido su propósito. Pero lo que no tiene justificación ninguna es convertir en un creepypasta a una de las actrices más atractivas de la historia del cine. Marilyn Monroe, además de su talento, ha sido representante de la belleza y el glamour durante muchos años. Pero esto va... O sea, mira que siempre encuentro palabras para describir lo que veo. Pero es que es la primera vez que no sé ni qué decir. Así que diré una palabra que resume perfectamente lo que siento en este momento. ¡Pero esto cómo es posible! Ojo que no pasa nada porque no sepas dibujar. Pero hombre, no te dediques al tatuaje. Dedícate a otra cosita, hijo. Es que yo creo que yo mismo soy capaz de hacer algo mejor que esto. ¡Pero esto! A ver, el arte como tal es subjetivo. Y esto... Es que yo tenía pensado que me iba a salir fatal. Pero yo tenía apuntados por aquí en los comentarios en plan... ¡Es una basura! Pero por lo menos yo no se lo tatúo a nadie en la piel. Claro, ahora no puedo decir yo esto porque no tiene sentido. ¿Es que está bien? ¿Pero cómo ha hecho yo esta cosa? A veces me doy hasta miedo. Angelina Jolie es otra de las actrices más talentosas y atractivas de la gran pantalla. Este es un buen tatuaje de Lara Croft. Pero este... Este es un buen tatuaje de Lara Croft fusionada con Avatar. Es que no me quiero ni imaginar la cara que se le quedó al tipo después de ver el tatuaje. Pero bueno, tranquilo hombre, que no está tan mal. No está tan mal si la miras de lejos. A ver si el tatuador aprende un poquito de este otro hombre. Que no solo hizo una obra de arte, sino que la grabó para que todo el mundo pudiera apreciarla. Ay, lástima que no se grabó la reacción del chico. Pero bueno, tranquilo hombre, que no está tan mal. No está tan mal si la miras con los ojos cerrados. Y otra volta fue uno de los actores más atractivos del cine. Sobre todo en Gris. Porque luego en Pulp Fiction el hombre se dejó un poco. Y eso por no hablar de Hairspray, que menudas pintas me llevaba. Y no, ahora no voy a enseñaros un tatuaje en el que sale super feo. Ahora voy a enseñaros un tatuaje en el que ni se les reconoce. Pero hasta ahora todos estos tatuajes son muy locos por la calidad del dibujo. Pero el que os tengo preparado para el último lugar es loco por la temática del dibujo. Mira que hay películas navideñas. Pero solo en casa tiene una fórmula mágica que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Ya sea por Macaulay Culkin, por la banda sonora, por la trama en sí o por todo a la vez. Lo cierto es que la película ha calado hondo. Así que sus actores también han sido elegidos para protagonizar algún que otro tatuaje. Muchos de ellos transmiten el espíritu de la película. Pero este... Este representa una leyenda negra que vincula de una forma perversa a Michael Jackson con el protagonista. Y si ya hay algo más perverso que esta leyenda. Es que exista alguien que la vea lo suficientemente atractiva como para tatuársela en su piel. O sea, ¿qué clase de persona tienes que ser para tatuarte esto? Ay, el ser humano nunca dejará de sorprenderme. En fin chicos, recordad que el reto de la princesa barbuda sigue en pie. Así que si queréis verme disfrazado de princesa con barba, pues seguidme en Instagram. Y para terminar, leeros una cosita. ¿Sabes por qué las golondrinas construyen sus nidos en los canalones? Pensadlo. Pensadlo. Si os habéis quedado con ganas de más, podéis ver estos vídeos. Y si os gusta mi contenido, no dudéis en suscribiros. Además dicen que si te suscribes serás mucho más feliz. Nos vemos en la próxima locura. ¡Adiós hermosos!